Muy buenos días, somos Diario La Prensa. En estos momentos nos encontramos en el sector de San Antonio de Padua. Como podemos evidenciar, este es el resultado del incendio que se registró hace varios días en la laguna. Vemos la afectación que se ha registrado en este lugar. Son más de mil metros cuadrados los que resultaron afectados por la imprudencia de ciudadanos que al parecer estaban libando en la zona y terminaron botando colillas de cigarrillo que al parecer fue la causa que originó este flagelo que una vez más afecta a este ojo de agua natural de Río Bamba por el que muchos morredores y colectivos están luchando para su conservación pero que lamentablemente se registra este tipo de sucesos por lo menos una vez al año. Vale destacar que aquí existe flora y fauna que son endémicas de la zona. Aquí había patos, había aves que ya eran registradas por el Ministerio de Ambiente pero que por este tipo de hechos se ha afectado su hábitat. Esta es la realidad que se vive en San Antonio de Padua. Conversamos hace pocos momentos con algunos moradores que nos dieron a conocer que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con autoridades de la Municipalidad de Río Bamba para ya llegar a acuerdos justamente para proteger la laguna de San Antonio. Gracias.